Música Para nosotros como las escuelas de relaciones públicas, periodismo y publicidad es de vital importancia la participación plena en este congreso de la comunicación 3.0 nuevos medios, nueva comunicación No obstante, le daremos la bienvenida a los expositores al señor Marlon Mora Jiménez, presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica la señora Maristela Fernández Brenes, presidenta de Eureka Comunicación al señor Giovanni Alpizar, subdirector de Cracol Costa Rica al señor Luis Céspedes Corrales, docente universitario de la Universidad Latina de Costa Rica y al señor David James Baker, docente de la Universidad de Santa Fe de Estados Unidos El Congreso de la Comunicación 3.0 Nuevos medios, nueva comunicación, encierra el espíritu de excelencia que el Laureate International Universities impulsa en todas sus casas de enseñanza superior y busca reunir a la comunidad universitaria comunicadores destacados e invitados especiales La actividad busca el abordaje y profundidad en temas comunes para los distintos profesionales en aspectos relacionados con diseños de campañas, estrategias, comunicación digital, gestión de crisis imagen corporativa, manejo de prensas, nueva tecnología, entre otros en el marco de la globalización A continuación, le solicitamos a la señora rectora de la universidad, la máster Clotilde Fonseca Quesada dirigirnos unas palabras Muy buenas tardes a todos ustedes, un gran placer poder inaugurar esta tarde este importante seminario, congreso Muy bienvenidos nuestros invitados especiales, los directores de las carreras, los expositores y muy particularmente muy queridos estudiantes y profesores que nos acompañan El tema de la comunicación es un tema que para mí es particularmente importante y querido Posiblemente no exista un campo de mayor importancia para la humanidad que el de la comunicación Y lo digo porque en las investigaciones cognitivas de las neurociencias, todo el desarrollo sobre el funcionamiento del cerebro Y sobre la evolución humana, encontramos, como nos dice Terence Deacon, un antropólogo de Harvard Que del lenguaje depende nuestra capacidad simbólica Del lenguaje depende nuestro pensamiento, nuestra capacidad de abstracción, nuestra capacidad de intercambiar pensamientos y de crear cultura Terence Deacon sostiene muy interesantemente que hay una diferencia entre la comunicación general y la comunicación simbólica asociada al lenguaje Él nos dice, por ejemplo, que los animales sin duda se comunican Una cosa que yo no sabía y que todavía me parece mágica Los monos gritan de forma diferente ante distintos peligros Si ven un león o si ven un águila Sin embargo, la comunicación humana tiene otra naturaleza Está mediada por lo simbólico, está mediada por el lenguaje Que es esa extraordinaria facultad humana Deacon dice que es una especie de anomalía de la evolución En realidad, reflexionar sobre la comunicación como la entendemos Simbólica, humana, profunda, poderosa, transformadora, capaz de generar cambios Es reflexionar sobre la cultura Todos ustedes se dedican a la comunicación en algún sentido Por lo tanto, todos ustedes son gestores de cultura Son formadores de la conciencia, de la forma de ver el mundo De las personas que coinciden con ustedes en tiempo y en espacio Hoy en día, el tema de la comunicación surge una y otra vez Cada vez que las personas pensamos sobre el destino del país Sobre la visión de mundo que tenemos Sobre el impacto que tienen los medios de comunicación Ustedes saben de esa trascendencia Tal como lo decía Marshall McLuhan, ese gran pensador Ese gran investigador que abrió tanta brecha A finales del siglo XX sobre las formas en que concebimos La nueva comunicación mediada por lo digital o por medios tecnológicos McLuhan decía una cosa que no siempre es tan conocida Pero que yo quisiera compartir con ustedes hoy Él decía que nos movemos al futuro con la mirada puesta en el pasado Que el peso de la visión de mundo que arrastramos, que traemos Se convierte en la forma que utilizamos para interpretar el futuro McLuhan decía que esa era uno de los grandes riesgos Que comunicadores podíamos tener Señalaba que nuestra misión era no solamente mirar hacia el futuro Viendo por el espejo retrovisor Sino que mirar hacia el futuro de cara Adivinando lo que vendrá Y adaptándonos, promoviendo, construyendo ese futuro Si vemos hoy en día y analizamos un estudio que próximamente vamos a dar a conocer al país Como Universidad Latina Donde se recoge la entrevista a más de 25 mil empresarios y profesores del mundo De todos los continentes, de todos los países Sobre las características que debe tener un graduado de una universidad Los primeros resultados de esa investigación nos muestran Como uno de los elementos fundamentales Que debe tener capacidad de comunicación Capacidad para el emprendimiento, la proactividad y el logro de resultados Capacidad para la colaboración Capacidad para resolver problemas En suma, debe tener altos niveles de impacto Ser capaz de producir mucho impacto Y bajos niveles de egocentrismo Vivimos en un mundo entonces Formado por un conjunto de demandas complejas Que como profesionales cada uno de nosotros Tiene que ir enfrentando con el pasar del tiempo Y en la interacción con la realidad La revolución digital De finales del siglo XX Que hoy vivimos de una manera tan fuerte En el siglo XXI Transformó Todas las formas de hacer y producir Y por lo tanto Transformó también las formas de crear Y las formas de comunicar Pocas carreras Pocos ámbitos Han sido tan movidos Tan transformados desde la base Como este en el que ustedes están Al inaugurar esta actividad Yo les deseo que estas reflexiones Realmente los lleven a pensar En la extraordinaria responsabilidad Que ustedes tienen Porque tienen un extraordinario poder En sus manos Tienen el poder de construir Aspectos de la sociedad Tienen el poder de construir Aspectos de la cultura Por sobre todo Tienen la responsabilidad De profundizar En el desarrollo de sus capacidades De sus capacidades creativas Y simbólicas Para que verdaderamente Puedan hacer un aporte social Pero también Para que ustedes puedan Evolucionar Cada uno de ustedes De una manera plena Siendo No solamente Productores tradicionales Sino creadores Personas que aportan Que son proactivas Que construyen El mundo En el que quieren vivir Muchísimas gracias A los señores Que nos acompañan hoy Como expositores Realmente Apreciamos mucho Su aporte Y a quienes Organizaron Esta actividad Nuestro reconocimiento Por la importancia Que tiene Para la universidad Para cada una De las escuelas Y sin duda Para el país Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Doña Clotilde Seguidamente El señor Marlon Mora Jiménez Presidente del Colegio De Periodistas De Costa Rica Compartirá una breve Explicación Sobre Noticias Sexys Rating del Amor Pero antes Quisiéramos Explorar En su trayectoria Profesional Y el abordaje De la temática En cuestión Mediante este video Es innegable El poder De los medios sociales La potencia De las palabras Y de las imágenes De este tema Nos hablará El doctor Marlon Mora Presidente del Colegio de Periodistas De Costa Rica El doctor Mora Tiene amplia formación En temas de multiculturalismo Derechos humanos Y comunicación colectiva Con ustedes La charla Noticias Sexys Rating del Amor En el Congreso De la Comunicación 2015 Aplausos 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 Buenas noches Un saludo muy especial A la señora rectora Clotilde Fonseca Y por supuesto Ahora veo A tres profesionales Que respeto muchísimo Y son profesores De mucha calidad académica Don Álvaro Villalobos Profesor de radio Un hombre extraordinario No puedo perder La oportunidad De saludarlo Por supuesto A Harold Hunt Uno de los profesionales En relaciones públicas Más potentes Que tiene el país Y a William Mora No somos familia Oiga William Mora Es un hombre de esos Que sabe de periodismo científico Muchas gracias Por acompañarnos Un saludo Por supuesto A todos los estudiantes Hoy vengo a hablar De un tema Que en algunos casos Puede resultar un tema Que a los medios de comunicación No le cae muy bien Yo me animé Un poquito a hablar De esto el día de hoy Y vamos a ver Qué les parece Nunca pierde uno La oportunidad De venir a hablar A un congreso Y tener seguidores En Twitter Mi cuenta Marlon Mora CR Prometo follow back ¿Qué significa ser sexy? ¿Qué es ser sexy? ¿Es tener un cuerpo esbelto Y tener esa cercanía Ese culto a la belleza? ¿Será eso? Yo me pregunto ¿Qué es ser sexy? ¿Será una mirada? ¿Será tener aquí Esos cuadritos famosos Que tienen algunos? Que tienen mucho trabajo Por cierto Y yo me animé A traer Una pequeña explicación De que es sexy ¿Verdad? Y que casualmente Tiene que ver mucho Con la época que yo viví Que eso no significa Que para ustedes Sea sexy Vean esto For my love Too sexy For my love Love's going to leave Eso era sexy En mi época Imagínense La moda hay veces Que vuelve Así que Uno no sabe Si vuelven en esas camisetas ¿Qué es ser sexy? Es que es una cosa Muy compleja ¿No? Es muy complejo Saber que es sexy De repente puede ser Una mirada Hoy En medio de la presa Terrible que yo venía Ser sexy Podría ser ¿Verdad? En medio del waste Que decía Tráfico denso Un tipo Que baje la La ventana Y diga Marlon adelante Vaya al congreso Tranquilo ¿No? Pero bueno Tuve que meterme Entre zanjones Y carreteras Para poder llegar Esta es una portada Muy reciente De ESPN Va Para que lo planteemos Como un debate No la vamos a ver completa No la vamos a ver completa Pero todo el mundo Ya la conoce Es muy viral Lo primero que hago Apenas veo Esa noticia Posteada Es preguntarle Al CM De cada uno de los medios Y le digo Mujer Eso es cierto Porque cuando yo vi el video Decía No, eso no puede ser Y así titula Noticia de Repretel Mujer Mujer muere Atrapada En escaleras eléctricas Pero antes Salva a su hijo Vean lo que hizo Canal 7 Consternación En China Por madre Que salva a su hijo Antes de morir Triturada Por las escaleras Mecánicas Y vean La nota Emoción En China Por madre Hay fórmulas Recuerdo que Álvaro Villalobos Me decía Los títulos Tienen que ser cortos Y tienen que tener punch Cuida la ética De por medio Por favor Y es ahí donde Tengo que hablar De la potencia Que traen A los medios De comunicación Los medios sociales Los medios de comunicación Se dieron cuenta Que no funcionan Sin los medios sociales Y entonces Vean esto Estaremos en Munich Como ustedes ven Puyol En la foto original Porque la noticia Ya no es de ayer Sino es de hoy En la inmediatez Decía Álvaro La radio de la inmediatez Ahora son los medios sociales En la inmediatez ¿No? Suben esa fotografía Y como ustedes Verán ¿Ven eso? ¿Qué pasó con Puyol ahí? Tuvieron que cambiarlo Porque la gente Hizo críticas inmediatas Y entonces Puyol A Puyol En decadencia Y obviamente Ya todo el mundo Tiene derecho A abrazarlo ¿No? Aquello otro Parecía un desastre ¿No? Pues bueno Esas cosas pasan En los medios sociales En la inmediatez Uno nos revisa De repente ¿No? Hay muchos ejemplos La potencia De las palabras Vean esto Qué terrible ¿Verdad? ¿Saben cómo se llama? Se llama DINIA ¿Verdad? Vean esto otro La potencia gráfica Bueno Mecho ¿Verdad? Son esas cosas Que pasan En la actualidad La imagen periodística Es fundamental Para comunicar Y si ustedes saben Utilizar la imagen Casi que tenemos Que aprender A ser publicistas Del periodismo Vamos a ver otra La potencia De la imagen Esto a mí me pone Malísimo Tan mal me pone Que Diario Extra Se enoja mucho conmigo Porque yo les digo Que esas portadas No me gustan ¿Verdad? Yo creo que hay que Respetar el momento Último de la vida Que es la muerte Y ellos hacen esto Todo el mundo la vio ¿No? Ahora La potencia De las historias Esto es Algo que Ustedes no se van a imaginar Jamás Quedó embarazada De un enano Stripper En su despedida De soltera Una mujer En Valencia España Tuvo sexo Con un enano Stripper En su despedida De soltera Y ahora Espera a un Hijo De un bailarín Según publica El sitio Esta valenciana Se vio obligada A confesar Su desliz Luego de que Los médicos Detectaran Que el bebé En camino Tiene enanismo Miendo la enfermedad De su padre Al parecer La relación sexual Se dio a principios De este año A pocos días Del casamiento Fue un secreto muy bien guardado Ni siquiera las amigas de la futura madre Que estuvieron en la alocada despedida Tenían conocimiento del tema Y lo que sigue es de antología Es de antología eso La web de donde fue extraída La información no detalla acerca del paradero Del enano Oh my God La potencia de todas esas cosas se junta Con que en la actualidad Quien quiera hacer comunicación También se encuentra con saber estar En un momento determinado Y ese saber estar en un momento determinado Tiene que ser como esto Esta fue una fotografía tomada acá en Costa Rica Viral también Divulgo la imagen que indica En su reseña que los operezosos se coló en la foto Yo digo que lo más terrible debe ser Estar uno tomándose la fotografía Y estar atrás del oso perezoso No salir en la foto Pero bueno, esas cosas pasan Esta foto fue también muy importante Hace escasos 3, 4 meses Del niño sirio ¿Verdad? Fotografía tomada de un niño sirio Cree que tengo un arma Y no una cámara Por eso se brindió Su cuenta en Twitter Creció tremendamente La cuenta de Nadia Esta fotografía fue viral también Esta fotografía fue tan viral Que uno dice Esta foto es un montaje ¿Verdad? Entonces bueno Me di a la tarea de investigar Que había pasado con la fotografía Porque esto es un pájaro carpintero Que lleva encima una comadreja El fotógrafo aficionado Martin Limayo de Excess Inglaterra Ha registrado la extraordinaria imagen En la BBC News Esa es la fuente principal Y fue publicada Entonces Tenemos un momento En que los medios de comunicación Tienen grandes potencias A la hora de contar historias Y paralelamente a eso También Hay que saber estar En el momento indicado Para contar la primicia Para contar Qué significa En un momento determinado Que nosotros seamos noticia O que podamos contar una noticia La noticia que Bajo el modelo tradicional Nos lo plantearon Como una pirámide invertida Y ahí Entra en juego Algo que los medios necesitan Que es la economía del click Entre ustedes más Le den Vamos a registrar más Va a tener más potencia Yo tengo un proyecto En Facebook Que se llama Reviviendo historias Hablamos de la prostitución Y lo hacemos con historiadores Tenemos historias que contar Que podrían hacer Que reventemos redes Con las cosas Que podemos contar Yo les digo a los estudiantes Nos resistimos a eso No hay que hacerlo No hay que hacerlo No Y tenemos la cosa Para poder lograrlo Pero vamos creciendo suave Despacio Hay una decisión que tomar Es nuestro interés Comunicar diferente Vean a Berardo Herrera Vean Vean las cosas que hace Berardo Herrera Tiene cosas Mucho más rudas Pero me encontré Lo más suavecito Que me encontré Digamos Jennifer López Cerebró su cumpleaños Con un vestido Transparente Me decía Varios directores Eso es un café Que tuve con varios directores De medios de comunicación Me decían Soy esclavo del rating He realizado Un trabajo de investigación Potente y potable Y en un momento determinado Hace mucho más ruido La noticia de espectáculos ¿Saben cuál es la nota Más vista de la nación Históricamente? Una noticia de Miley Cyrus La noticia más reciente De la nación Que tiene más rating ¿Saben cuál es? La salida de Víctor Carvajal Esto es un off the record Oigan Ya va a ser un No va a ser un off the record La noticia Más Vista de Víctor Carvajal Supera Las visitas Al home de la nación ¿Entendieron lo rudo? ¿Qué es eso? Bueno Eso es rating Hay que sumar 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 Y sumar Así que denle Muchos RTs a eso ¿No? Todo se cuantifica En este tiempo Y la realidad Es parte de eso Creo que aquí Hay una discusión Muy importante Que dar a partir De esa fotografía Si ustedes Vieron esa fotografía Esa fotografía De tener muchos Muchos clics En redes Yo decidí no postearla Como más bien Para reflexionar Más bien Sobre lo que dijeron Las personas Que estaban sentadas En sala de redacción Ahora lo podemos comentar Después de esto Porque tengo muy poco tiempo Para seguir Pero La argumentación Que se da Sobre la publicación Es igual Que la argumentación Que podemos Decir En el caso Del momento último De la vida Que es la muerte Que dije Diario extra Para esta fotografía Hay todo un dilema Creo que aquí Hay profesionales Muy muy capaces Que han trabajado En medios Que pueden Avanzar mucho más Que yo en esa reflexión Ese sería el debate Que yo quisiera plantear hoy Por eso Mi Mi intento De enseñanza Con esta conferencia Es que Si hay algo Que se vale En estos tiempos Es Que nos comportemos En la vida Periodística Como nos comportamos En la vida Tradicional Ustedes Han visto Hay gente Que pone en redes Unas obscenidades Tremendas Y cuando lo topamos Dicen Era el tipo Que estaba conmigo En la escuela Que no mataba Una mosca ¿Verdad? Que se porta bien En clase Hay que comportarse En la vida Periodística Como en la vida Tradicional Como lo haríamos Siempre ¿Para qué? Para juzgar Revisar Volver al antiguo Periodismo Que tenía Varias fuentes Que buscaba El fairness A ver Hay que levantar La ceja Cuando a uno Le dicen algo No hay que creerlo De primero Yo me sostengo Muchas veces De publicar Una cosa En redes Porque hay Un gran deseo De compartir Las primicias ¿Recuerdan cuando Keylor se estaba yendo? ¿Verdad? Yo lo vi posteado En todos lugares Ese tema Es como un corsé Que deberíamos De ponernos Para tratar De controlar Esa desmedida Cuenta De ser inmediato Creo yo ¿Verdad? No me dan caso Yo sigo creyendo Eso Y lo mejor De todo Es que La mayoría De colegas Siempre Siempre Trato Desde la institucionalidad Que me alberga Pero también Como profesional En comunicación De decir Que siempre Respaldo A los compañeros Estoy seguro De que todos Están comprometidos Con esa noticia Con esa forma De hacer comunicación Adecuada Recuerdo Cuando tuve Una discusión Muy fuerte Por un trabajo Periodístico Que hizo Álvaro Murillo Específicamente Sobre la salida De Melvin Jiménez Y fue muy popular Su entrevista Y su Y su detalle De quién era Melvin Y yo lo defendí En redes Inclusive Lo llamé por teléfono Y hablé con él Creo que Yo podía defender Esa pieza Como una pieza Periodística Aunque haya gente Que diga Que él Había utilizado Un abuso tremendo A la hora de comunicar Hay que ser buenos Seres humanos Al final Esto Se le olvida Mucho A los medios De comunicación Y tal vez Es una tarea Para el empresario Tenemos que dar Información Que potencia La inteligencia De las audiencias Una vez Hacíamos una entrevista Para Parabra de Mujer En Canal UCR Y me decía Una colega Ese tema Tal vez No lo van a entender Y eso no La audiencia Que nos ve Hay gente Que lo va a entender Perfectamente Y fue una entrevista Que tuvo mucho Interés De hecho Estaba posteada En Youtube Habla sobre Los cautiverios Del no En el caso De las mujeres Dos mujeres Muy jóvenes Hablándonos De cómo se cosifica Y cómo se vive El día cotidiano A la hora de hacer Comunicación Y entonces Esta es la gran pregunta Cuando uno viene a hablar A una escuela Que estudia periodismo ¿Verdad? ¿Qué le dirían A su hijo Si quiere ser periodista? ¿Qué le dirían? Claro que sí Por supuesto Si quiere ser veterinario Vamos a decir Si quiere ser médico Si quiere ser ingeniero Sí Pero ahora Que explique Que argumente Qué significa ser periodista Que esté seguro De qué es lo que quiere Porque ahí va a ir Con todo Pero no Que piense Que va a aparecer En una cajita Maravillosa Que tiene un micrófono Y que tiene una cámara Que cuenta historias En estos tiempos No sé si ustedes Se han dado cuenta Que cada vez más Nos encontramos La posibilidad De gente Que hace comunicación Política institucional Que nos envía Los comunicados Esos comunicados Están tan bien redactados Que yo me he dado La tarea De encontrarme Colegas Que en diferentes momentos Ponen El comunicado Tan tan parecido En el medio de comunicación Escrito De la competencia Y entonces uno dice Estos dos tipos Se les ocurrió lo mismo No De repente Hay un desapego Una falta De De amor Al chequeo Último ¿Verdad? Y Se le olvidan Que tienen que ser Periodistas Irreemplazables Ahora la gran bronca También Como lo decía Eduardo Alvarado A un colega Me decía La gran bronca Marlon Es que en la actualidad Los periodistas No solamente Tienen que hacer periodismo Tienen que hacer fotos Tienen que saber medios sociales Tienen que saber de todo Bienvenidos Al tiempo 3.0 Esa es la realidad Quien no sabe De diseño En nuestros tiempos El que no sabe Elaborar una infografía potente No debería meterse En periodismo Tienen que saber de todo Tienen que Indagar de todo Y también Tienen que Levantar la ceja Y decirle No, no Por ahí yo no voy Yo creo que Ese tema De compromiso ético Debemos de tenerlo Cada vez más Yo creo que Desgraciadamente En nuestro tiempo La pirámide invertida Ha cambiado mucho Ha evolucionado En un tiempo En el que Las noticias Sexys Son El rating del amor Buena nota Muchas gracias Muchas gracias Don Marlon Seguidamente Veremos el video De presentación De doña Maristela Fernández Brenes Presidenta De Eureka Comunicación El gran avance tecnológico Y la crisis De paradigmas En las ciencias sociales Permiten pensar Y repensar No solo En la formación De los comunicadores Sino también En su desempeño Profesional Con base En nuevos perfiles De cara Al siglo XXI La señora Maristela Fernández Presidenta De Eureka Comunicación Desarrolla Esta temática La señora Fernández Tiene más de 30 años De experiencia En el campo De la comunicación Publicidad Y relaciones públicas Y nos presenta En el Congreso De la Comunicación Su ponencia El nuevo perfil Del comunicador En la era digital Gracias 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 Aquí también Muchas gracias Aquí Doña Maristela Aló Y tenemos Un 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 Mi presentación Es en 2D No es en 3D Y espero que Pueda atraerle A través La atención A través De los diagramas Mi presentación Es sobre Las claves De la comunicación 3.0 Para este Congreso De comunicación Y Efectivamente Cuando Juan Carlos Llegó A A Decirme Que si podía hablar De la comunicación 3.0 Dios Casi Casi no se ve El amarillo Ahí dice Claves De la comunicación Qué horror No se ve mucho Pero bueno Este Precisamente Le decía Pero bueno Lo que pasa es que yo no soy Una experta en tecnología La comunicación 3.0 Para mí Es otra cosa Dice Explicar Lo que para vos es Y efectivamente Y efectivamente Bueno Voy a guiarme un poquito Más por acá Porque no se nota Mucho Pero Lo más importante Para un comunicador En esta era Es Saber y conocer Nuestra audiencia Es buscar La esencia De la persona Para comunicarse Mejor La comunicación Es una de las herramientas Como decía Coti Más potentes Del ser humano Y es precisamente Esta proviene De nuestra naturaleza social Y de nuestra capacidad Y necesidad De compartir El ser humano Es un ser social No puede vivir Solo Y entonces Necesita compartir De nada nos sirven Las nuevas tecnologías Si no conocemos La esencia Del ser humano Pueden haber Todos los blogs Todos los internets Todas las redes sociales Todos los canales De comunicación Cada vez Más potentes Y novedosos Pero si no conocemos A nuestra audiencia Adecuadamente De nada nos sirven Esas plataformas Tecnológicas Efectivamente El objetivo De la comunicación Es Acercar Generar cohesión Inclusión Inclusión Integración Potenciar Las capacidades Individuales Mientras me relaciono Con los otros Entre más nos comuniquemos Más fuertes Más potentes Vamos a ser La comunicación Está para catapultar Y potenciar Al ser humano Para permitirle Trascender Entre Mejor nos comuniquemos Más lejos Vamos a poder llegar Más transformación Podemos hacer Todo este Esquema Que les voy a presentar Ha sido Fruto de la reflexión De muchos años Y La he podido Experimentar En un proyecto Social Que realmente Me ha robado El corazón Es un proyecto Que tenemos Allá en la Carpio Donde ya Más de 900 Personas De esa comunidad Están inscritos En un proyecto Cultural Donde hay Una orquesta Sinfónica Donde hay Una camerata Un ensamble De jazz Un equipo De judo Y todo es A través De la comunicación No ha sido A través Del dinero Porque se comenzó Absolutamente Con solo Veinte flautas Y veinte bolillos De percusión No había nada más Y es fruto De la aplicación De la comunicación Que aquel Lugar Que era Efectivamente El El icono De la criminalidad Y la peligrosidad Se ha ido Convirtiendo En lo que ahora Llamamos En vez de Cueva del sapo Se llama Cueva de luz Y es A base De la comunicación Transformadora Y entonces Precisamente A ver Vamos a ver Es que aquí Más allá De la tecnología La comunicación 3.0 Deja la tecnología Y allá De lado Porque en la comunicación 2.0 Es todo 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 Lo que Nos permiten Las redes De internet Pero Realmente El 3.0 Es el que nos permite Comunicarnos A profundidad Vamos a ver Entonces ¿Será que se puede Hacer un poquito más Ajustar La La El video Bueno El enfoque Podríamos hacer Hablar de 3 estadios De la comunicación Contenido Forma Y esencia Contenido Podríamos decir Punto Punto cero Uno punto cero Forma Dos punto cero Esencia Tres punto cero La comunicación Dos punto cero Nos ha saturado Las plataformas De contenidos De información No necesariamente De comunicación Información Y comunicación Son dos cosas Diferentes Informar Está ahí Todo saturado Comunicar Es entender Al otro Entrar En interacción Con el otro ¿Qué queremos hacer? Informar O comunicar Informar Pues bueno Hay muchos Que quieren hacer eso Y quieren tener Muchos ratings Y muchos likes Pero nos estamos Comunicando Verdaderamente Con el otro Nos estamos enriqueciendo Estamos motivando Cambios Estamos transformando Con eso que estoy Escribiendo Estoy construyendo O simplemente Estoy coleccionando Likes ¿Qué queremos hacer? ¿Qué tipo de profesionales Queremos ser? Yo creo que Efectivamente Es muchísimo Más emocionante Transformar Es muchísimo Más emocionante Inspirar No simplemente Dejarse llevar Por una Una numeración De cuántos amigos Cuántos likes tengo Eso es realmente Muy efímero Seguiríamos viviendo En una En una vida De inmediatez Cuando efectivamente El ser humano Lo que quiere Es trascender La comunicación 3.0 Debería entonces Orientarse A la eficacia Sería la que Les permite A las personas Trascender Y dejar huella Por eso Es fundamental Conocer Las dimensiones Del ser humano Y entonces Hoy En medio De la tecnología Del 2.0 Hoy quiero Hablarles De las dimensiones Del ser humano Y puede ser Que les parezca Que es un Contrasentido Pero ahora Vamos a ver Precisamente Porque es Lo esencial De las personas Siempre en comunicación Nos han dicho Que tenemos que Conocer nuestra audiencia ¿Cuánto conocemos Nosotros Al ser humano? ¿Cuánto conocemos A la persona? Hoy quiero Compartirles Unas reflexiones Que nos han Motivado Dentro de la empresa A poder Comunicarnos Adecuadamente Con la persona La persona Tiene una dimensión Intangible Y tiene una dimensión Intangible Efectivamente Vamos a ver Las que más Se conocen Las dimensiones Más reconocidas Es la inteligencia Y la corporalidad Efectivamente Mente sana En cuerpo sano Estas son Las dos dimensiones Que tradicionalmente Nos han dado Pero la persona Es mucho más Que esto Hay otras dimensiones Menos conocidas En ese drinkito Que estaba ahí Ahí donde se veía Que son Efectivamente La voluntad Y la afectividad La afectividad Está en el área Tangible Y la voluntad Está en el área Intangible Esto Inteligencia Y voluntad Es lo que nos diferencia A los seres humanos De los animales Hablaba Coti ahora De que efectivamente Los animales Los monos Se podían comunicar De una manera diferente Sí Pero un mono No puede hacer cuentas Un mono No puede hacer historia Un mono No puede hacer proyectar Al futuro No No está esperando En trascender Un animal No tiene voluntad Lo que tiene Son instintos Afectividad Emociones Entonces Si esto es Lo que nos diferencia Como seres humanos Tenemos que entender Las cuatro dimensiones Del ser ¿Por qué? Porque para comunicar Y poder provocar cambios Tenemos que Darle A la audiencia Un concepto Para que alimente Su dimensión De la inteligencia Tenemos que darle Una imagen Para que pueda alimentar La dimensión La dimensión Corpórea Lo sensitivo Tenemos que darle Una emoción Para que incida En su afectividad Y así Poder provocar En su voluntad Una decisión Una decisión Hacia donde nosotros Queremos Orientar Al otro Precisamente Si logramos Hacer estas cosas Vamos a tener Una comunicación Efectiva No importa La plataforma Que tengamos Puede ser Simplemente La relación En una comunicación Personal Que eso Es imprescindible Es una A pesar de que tengamos Tantos medios De comunicación Nunca va a estar De lejos La relación Directa Persona Persona Entonces Aplicamos Estos conceptos A nuestra Comunicación Si no Pues entonces Realmente No estaríamos O nos quedamos Simplemente En lo emocionante O en lo que me genera Sensibilidad Todo lo Sexapiloso Verdad Que acabamos de ver Pero no No hacemos Una transformación Real En la sociedad O nos quedamos Simplemente En el concepto Que entonces A veces Nos pasa Que comunicamos Muy académicamente O simplemente Imagen Pero sin contenido Y entonces No provocamos Una voluntad En las personas Así entonces Podemos decir Que la parte La dimensión Tangible Es el largo Y la dimensión Intangible Es el ancho Si nosotros Queremos hacer Comunicación En dos dimensiones Tenemos Y no solo En una Tenemos que Hablarle A la corporalidad A la afectividad A la voluntad A la voluntad Y a la inteligencia Bueno Aquí decía 1.0 Y aquí dice 2.0 Qué triste Que no Que no se vea tanto Vamos entonces A ver Hablamos de inteligencia Bueno Son Las competencias Cognitivas La competencia Física Y sensitiva Está en la corporalidad Las competencias Volitivas Y las competencias Afectivas Esta parte Es prácticamente La que Desarrollamos Muchísimo Más Incluso En la academia Lo físico Las destrezas Académicas Pero resulta Dios Qué pena En la parte Es importante Conocer todo esto Porque de esa manera Realmente Podemos llegarle Al ser humano De una mejor Con mayor efectividad Aquí entonces En la parte De la corporalidad Está El hacer El tocar El ver El oír Todo lo que son Los sentidos Todo lo que es La motora Fina Creo que ahí Se ve mejor ¿Verdad? Bueno Sí La motora Fina El desarrollo Físico El desarrollo Motor Y efectivamente Desde la escuela Estamos preocupados Que los chicos Puedan desarrollar esto Las cognitivas Está el pensar Razonar Evaluar Analizar Proyectar Ordenar Y efectivamente En la academia En los colegios Prácticamente Nos ayudan A trabajar En esta rama En estas dimensiones Del ser humano Las volitivas Está precisamente El amar Wow Es una competencia Diferenciadora Del ser Aquí es donde Tenemos En la competencia Volitiva Está el actuar El elegir El comprometer El respetar El respetar El compadecer Son Realmente Dos cosas Distintas Que están En el ámbito De lo De lo intangible Y las emociones Es toda aquella Afectividad Todas las pasiones Las emociones Las motivaciones Que efectivamente Está el sentir Alegra La alegría La tristeza El amor La envidia El odio Todos estos elementos Están En la afectividad Y por qué Por qué nos interesa Esto Porque efectivamente Desde los griegos Estamos hablando De los universales Los universales Son aquellas aspiraciones A las que tiende El ser humano Por su propia naturaleza Tiende a la belleza La corporalidad Tiende a la belleza La inteligencia Tiende a la verdad La voluntad Tiende al bien Y la La afectividad Tiende a la satisfacción Entonces Nuestra comunicación Tiene que tener Todos estos Componentes Si no estamos Hablando De la verdad Entonces resulta Que le estamos Fallando En la comunicación A la inteligencia Si no estamos Hablando Si es una cosa De hecho un mamarracho Pues le atraemos Menos Si efectivamente No me causa Alguna emoción Alguna satisfacción Entonces Efectivamente Estamos dejando Por fuera Las claves De la De la comunicación Aquí entonces Efectivamente Todo Esto Esto nos hace Caminar Hacia un mundo Más trascendente Y esto nos habla De lo efímero Lo efímero Del click Verá Porque muchas veces Nos quedamos Solo en estas dimensiones Que atraen Lo físico Y lo afectivo Pero no tiene Ningún contenido Y entonces ¿Qué queremos? ¿Queremos quedarnos En lo efímero O queremos Trascender? Tenemos que entonces Hablarle a la inteligencia De la voluntad Que son efectivamente Fuerzas contrapuestas La inteligencia Muchas veces Dicen que Que a veces El corazón Te hace hacer cosas Que la razón No le conviene Igualmente También hemos visto Muchos campos Donde a pesar De las De las discapacidades Que pueda tener Una persona Su voluntad Es la que lo hace Progresar Entonces En la medida En que Vayamos Alimentando Cada una De estas dimensiones Vamos creciendo Más Como persona Y entre más Crezcamos como persona Creceremos más Como sociedad Y efectivamente Volvemos A Aquí hay Las llamadas Virtudes cardinales Que están ubicadas Efectivamente La prudencia Entre la inteligencia Y la voluntad La justicia Entre la inteligencia Y la corporalidad La fortaleza Entre la corporalidad Y la afectividad Y la templanza Hoy no vamos a hablar Mucho de esto Porque si no No nos alcanza tiempo Pero Bueno Vamos a ver Aquí muy importante Es que Nos tenemos que mover En un ámbito De libertad Y de responsabilidad Pero el único acto No libre Que tiene la persona Todo lo que hacemos En estas cuatro dimensiones Es 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 libre Lo único que no es libre Es el deseo De la persona De buscar la felicidad Cada uno La busca De distintas maneras Pero está En la esencia Del ser humano Buscar esa felicidad Y nosotros Como comunicadores Tenemos que ayudarles A encontrar Esa felicidad Entonces Bueno Vamos a ver De aquí Bueno Aquí ahora todavía Menos se ve Este Vamos a ver Entonces Otra dimensión En aquel Aquello de dos planos Si lo hacemos En vez de ser un círculo Es una esfera Tenemos una dimensión social Y una dimensión cuarta Que es La cuarta dimensión Es la dimensión Trascendente del ser humano En la trascendente Tenemos un pasado Y tenemos un futuro Efectivamente Aquí es el deseo Del ser humano De hacer historia De dejar huella De ser distinto De los demás Acá en el futuro Es el deseo De trascender Y de eternizarse Si nosotros No entendemos Que esa es parte De la esencia Del ser humano No estamos entendiendo De comunicación Y si no entendemos Que el ser humano Efectivamente Quiere tener Un sentido De pertenencia Y de inclusión social No estamos entendiendo De lo que se trata La comunicación Entonces Efectivamente Tenemos una comunicación En la dimensión Social Humana Pero también Hay una dimensión divina El que no reconozca Que hay Una necesidad De comunicación Con un ser Superior Llámenle como le llamen En el ser humano No está entendiendo De lo que estamos hablando En comunicación Ni para qué sirve Que es para transformar La La aspiración Entonces En la dimensión Trascendente Del futuro Es Trascender En el tiempo O sea Eternizarse En el pasado Es hacer historia En la dimensión Humana Es el sentido De pertenencia De inclusión social Y en la dimensión Divina Es Llegar a ser uno La unidad La plenitud Que efectivamente Perdón para los que no son creyentes Pero para los que sí lo somos Efectivamente es lo que le da El motor a la vida Uno quiere la plenitud En todo sentido Y eso Lo encontramos efectivamente En la divinidad Aquí también hay fuerzas contrapuestas En la dimensión La historia El pasado Nos hace Atesorar Pero si queremos Trascender Es efectivamente La entrega En la sociedad Actual Con tantas redes sociales Con tantos mecanismos Tecnológicos Con tantas imágenes Se embota el cerebro Se embota el alma Se embota El ser humano Y efectivamente Se ha privilegiado El tener Al dar El aparentar Sobre el ser Se ha privilegiado Lo novedoso Y lo efímero Sobre lo permanente Y trascendente Y si no nos damos cuenta De que esto No es Lo que Lo que realmente Nos hace ser más Más dignos Tener más dignidad personal El que lo que nos hace construir Pues entonces La verdad No servimos Como comunicadores Aquí efectivamente La clave De la trascendencia De la plenitud De la felicidad Es Salirse De uno mismo Es darse Es vaciarse Es comprometerse Tenemos una sociedad Donde cada vez Nos gusta menos Comprometernos con algo Y nos damos cuenta Que lo que pasa Es que nos estamos esclavizando De nuestra propia De nuestro propio capricho Porque queremos ser libres En cambio Cuando nos comprometemos Estos opuestos Que les hablaba Efectivamente Lo que hacen es Los opuestos Generan Una Una dicotomía Tan hermosa Que es lo que sostienen Los grandes edificios Cuando vemos las vigas Y los contrapesos Es porque hay fuerzas Que se oponen Nosotros tenemos que saber Hilvanar Estas fuerzas Dicotómicas Entre nosotros Para que efectivamente Podamos Tener Una vida Más hermosa Más llena Más plena A pesar De que solo Nos estemos comunicando Internamente En la empresa O estemos haciendo El trabajo De comunicación Corporativa En una empresa O estemos a cargo De un periódico De gran difusión Esa es la responsabilidad Que nos toca A cada uno No podemos ser Borregos No podemos ser Simplemente Dejarnos llevar Por Porque los clics Por Los sexy De las De las comunicaciones Porque eso no construye nada El morbo Está precisamente En la parte De la 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 afectividad Tenemos que superar La afectividad Para llevarlo A una voluntad Mejor Bien Nada más Para terminar Aquí Efectivamente La dimensión social Podríamos decir Que entonces es La comunicación 3.0 Y la dimensión Trascendente Es una superior Es la 4.0 Esa es la que ya No es Para siempre Y entonces Aquí Efectivamente Podríamos decir Que la persona Tiene muchas dimensiones La dimensión Intangible Que es el largo Y que efectivamente Es 1.0 Que tiene la corporalidad Y la afectividad La dimensión Intangible Que es Podríamos decir Que es el ancho Que tiene efectivamente La inteligencia Y tiene la voluntad La dimensión 3.0 Es la que le da Como decíamos La cúpula La profundidad Y efectivamente Estamos hablando De la personalidad La sociedad La humanidad Y la divinidad Y la comunicación Ya 4.0 Es precisamente La dimensión Trascendente Que Nos hace pasar De la temporalidad A la eternidad Y esto es Lo que Todo ser humano Quiere Quiere una eternidad No quiere No quiere ser efímero Y a veces Lo que hacemos es Gastar nuestro tiempo En lo efímero En lo pasajero En lo que no tiene Trascendencia Y eso nos hace Sentir vacíos Nos hace sentir Que ¿Para qué estamos? Busquemos Efectivamente En la comunicación La trascendencia Por eso Las claves De una comunicación 3.0 Está en conocer Las Multifacetas O dimensiones Del ser humano Vemos Que son Más de 8 Estamos Trabajando Teniendo en cuenta Todos estos elementos En cualquier comunicación Punto 1 Punto 2 Punto 3 Como le llamen Necesitamos Esto no Esto no es pasajero Esto no es efímero Esto no es moda Esto es esencia Del ser humano Y como tal Como comunicadores Tenemos que conocer A nuestra audiencia Con quien nos vamos a comunicar Para saber Hablarle En su lenguaje En un lenguaje Que tal vez Ellos mismos No saben decodificar Porque A veces Es Nos hemos quedado En la En la neocorteza De las palabras Como dice Simon Sinek Y no estamos Entrando Al limbic brain Que es el de los afectos El de la voluntad Y la parte espiritual Que es la inteligencia Y la voluntad Pues bueno Espero no haberlos aburrido Pero esta es Precisamente La esencia Lo que no pasa En el ser humano Y que no importan Las tecnologías Que vengan Ahora Dentro de 5 años Dentro de 10 años Si aplicamos Y entendemos Lo que es el ser humano Vamos a tener eficacia Vamos a tener éxito Vamos a tener trascendencia Muchas gracias A continuación Conoceremos Un poquito más Sobre Don Luis Césped Corrales Docente De la Universidad Latina de Costa Rica La publicidad 3.0 Engloba técnicas Y estrategias De innovación Para las marcas Que trasciende De sus ejecuciones Comunicacionales En los distintos medios Es una forma De comunicación Multidías Que aplican Actualmente Las agencias De publicidad De ello Nos hablará Luis Césped Profesor universitario Y consultor De la empresa Fusión Creativa 360 La agencia De publicidad 3.0 Muy buenas noches Primero que todo Compañeros Amigos Profesores Estudiantes Hoy estamos aquí Hablando de una manera Yo creo Que trasciende Definitivamente Porque Nuestro primer invitado Y Maristela Nos habla De lo que es La esencia Del ser humano Yo como publicista He defendido Durante 30 años Esta profesión Porque un día Este Alguien me dio La oportunidad De decir Yo puedo Hacer algo Por alguien Y precisamente Me gustó La esencia De la comunicación Enmarcada Dentro de un ámbito De conocer El entorno Para llegar A profundizar De la parte externa A la parte interna Nosotros No podemos Decir Somos comunicadores Como lo dijeron Nuestros compañeros Si no conocemos Si no conocemos En realidad A quien Le vamos a comunicar Para mí El ser publicista No significa nada Para mí Sentirme publicista Es lo principal Y creo que Es lo principal Porque como parte De un Trinomio Importante Entre periodismo Relaciones públicas Y publicidad Somos El máximo Poder Del universo Y somos El máximo Poder Del universo Porque tenemos La mejor O la peor Arma En nuestras manos Que se llama La lengua Pero que sabemos Que bien conectada Al cerebro Vamos a lograr Los objetivos Me trae aquí Una invitación Muy especial De los organizadores De esta actividad Y humildemente Digo He recorrido Por ahí Este Muchos Senderos Desde hace Unos cuantos Años Y solo El bigote Me delata Es decir Que todavía Peino Muy pocas Canas Con más De 30 años Y hermosos 51 años De vida Juvenil Y ahí Me quedo Por aquello Precisamente Porque yo siento Que cuando Hacemos algo Con amor Y pasión Hacia un objetivo No nos hacemos Viejos Sino que Crecemos De una manera Diferente Yo al menos No crecí Físicamente Pero Parafraseando A María Estela Estoy creciendo A lo largo Y ancho De todo Costa Rica Y más allá De las fronteras Ser publicista Es ser Una persona Distinta Diferente Audaz Comprometida Yo decía En algunos En mis clases Que el ser publicista Es tener La capacidad De ser un cirujano Para abrir El cerebro De un consumidor Y poder Ingresarle Una marca Para que diga Algo De esa marca Después de ingresar Somos un médico General Definitivamente Porque Trabajamos Un diagnóstico Una investigación De todo Lo que nos rodea Rodea la empresa Y rodea al cliente Somos un médico Especialista Porque una vez Que detectamos La enfermedad Que son muchas En las empresas Infinidad Y que lamentablemente Muchos de los gerentes De dichas empresas Ni siquiera Toman nota De muchas De esas enfermedades Pero como especialistas En la materia Tenemos que ser Muy francos Como aquel médico Que lamentablemente Le dice a su paciente Disculpe Pero usted Tiene una enfermedad Que bien tratada No llega a ser terminal Maltratada Puede llegar A la muerte ¿Cuánto tiempo Me queda El que usted Este dispuesto A vivir? Ahí está La respuesta Yo no le voy A decir a nadie Que el ser Algo Significa O es De la noche A la mañana También somos Arquitectos Claro Porque diseñamos Algo muy importante Que es una maqueta Una maqueta De la construcción Previa De una marca Por lo tanto También somos Ingenieros Para poder Llevar Esa maqueta A la realidad Y que no se nos Caiga Como ingenieros Civiles Un edificio Eso es El arte De construir Pero para construir Una marca Tenemos que Construirnos Nosotros Primero ¿Cierto? Y construirnos Nosotros Primeros Como relacionistas Públicos Como publicistas Como periodistas Es saber Que estamos aquí Para hacer algo Y para hacer alguien Y para cambiar algo Y para construir algo Si no Estamos aquí Para decir Machiculamos En la universidad latina Que superchiva Mae Y pura vida Todo Termina la carrera Y voy a vegetar En el mar de la indiferencia ¿Cuál es La posición Que tenemos Hoy aquí? Hablamos Del 3.0 En comunicación A mí no me interesa La comunicación 3.0 Porque ni siquiera Las empresas Han llegado A esa Opción Señores Disculpenme Pero bien Lo destaca El financiero En el mes De agosto Donde se hace Un estudio Público De Unimer Sobre Las experiencias De un consumidor Y sabe Que dice Que el 70% O más De las empresas No han logrado Hacer clic Con el consumidor Y son dos Clic 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 El clic Que tiene Que hacer La empresa Para lograr Que yo le haga Clic A mi dispositivo Móvil Y el clic Más importante Es el que Tengo que hacer Aquí En mi corazón Conectado Al cerebro Para decir Que marca Más Superchivo Más Y rendirle Pleitesía A la marca Oh marca Yo te adoro Y te amo Por los siglos De los siglos Amén Pero señores Eso no está pasando Y los estudios Unimer Nielsen Y los estudios Científicos Lo están Demostrando Ahora sí Tenemos un gran reto De convertir Al comunicador De hoy Entonces En un 3.0 Yo no voy a hablar De la comunicación 3.0 Hablaría Del chip Que tengan Ustedes En el cerebro Para decir Soy 3.0 Y 3.0 Significa Nada Ustedes saben Por qué Se come Más huevos De gallina Que de cualquiera Sabe Porque la gallina Cuando pone Un huevo Que le costó Algo 3.0 Suspensivos Pero además De eso La gallina Cacarea Diciéndole A su dueña Ya puse Un huevo Y sabe Cuánto Me costó Dos Cuídeme El huevo Y cuántos De nosotros Cacareamos Cuántos De nosotros Somos 3.0 Primero En el corazón Y luego En la razón Porque Sin corazón La razón No sirve Absolutamente Para nada Las marcas Que hoy No son Emocionales Son basura Cerebral Es parte De lo que Yo le llamo Inoperancia Cerebral ¿Por qué? Porque El publicista Es esto Un niño Que tiene Que aprender A crecer Con un cliente Y un niño A un niño Le creen todo A un publicista No Por eso Hay que ser Niño Un niño Es inocente El publicista Tampoco Un niño Tiene algo Siempre Que decir De una manera Inocente Y nosotros Tenemos siempre Algo Que preguntarle Al cliente De manera Muy abierta Y creo Que una De las grandes Preguntas Es decirle A un cliente Mire señor Cliente Usted sabe Realmente Dónde está Y dígame Una cosa Y usted Más o menos Tiene una idea Para dónde va Y usted Más o menos Sabe Cómo llegar ahí O Estamos En la esencia De la comunicación De Cristóbal Colón Que salió De allá Y nunca Supo A dónde Llegó Y cuando Se devolvió Nunca Supo Decir Dónde Estuvo En cuál Posición Nosotros Nos vamos A 3.0 Es la Comunicación De hoy Pero estamos Ante una Generación Z Unos Milenium Y eso Es el mensaje De hoy De los Muchachos No Dijeron Nada Pero al Final Dice Te quiero Cosi Esa es La mejor Comunicación Del mundo Esa es La mejor Con solo Que le diga Cosi Algo Significa Para mí Aunque Sea mentira Señores En el año 2020 Deciese Uno de Esos Estudios Vamos A tener 50 mil Millones De dispositivos Móviles Y se Van A Compartir 47 Billones De Gigabyte De Información 50 mil Millones A la Vuelta Al Camino En Menos De Cinco Años En Costa Rica Es Parte De Todo Ese Cambio Pero Hoy Hablamos De Una Generación O De Dos Muy Importantes Que Es La Zeta Que Es Ese Niño Y Hablamos También Que Es Los Hijos De La Alegría Porque Los Hicieron Con Amor No Porque Estemos Rebozantes De Dulzura En el País Bueno De eso Se Trata Por lo Menos Pensé Pero Son Los Hijos De La Alegría Porque Son Los Hijos De Las Nuevas Tecnologías Nacen Con Un Dispositivo Móvil Y Cuando Abre Los Ojos Por Primera Vez Le Dicen Al Compa De La Par En El Hospital O En La Clínica Y Le Manda Una Invitación Si no Váyase Para Carajo Pero Pero Le Manda La Invitación No Lo Conoce No importa Cuanta Gente Realmente Conoce A Todos Los Que Tienen De Amigos En El Facebook Y Dicen Son Amigos Hoy Está Precisamente En El Tapete La Dis La La Discusión De Que Facebook Está A Punto De Lanzar El No Me Gustar Se Llama El Dis Like Y Después De Muchos Años Ya Facebook Decidió Que Lo Va Hacer No Me Gusta Imagínense La Lluvia De No Me Gustas Que Van A Ver En Un Montón De Comunicación Aberrante Inoperante Y Estoy Hablando Señores Discúlpeme No Solamente De Mi Propia Publicidad Que Yo Hago De Luis Sino También De La Publicidad Que Hacen Las Empresas Porque La Otra Gran Conclusión El Cáncer De Hoy No Es No Segmentar Es No Conocer Y El Cáncer De Hoy Es Conocer Y No Hacer No Hacer En El Sentido De Que El Servicio Al Cliente Sigue Siendo Inoperante Que El Servicio Al Cliente Sigue Al 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 Aló Aló A La Empresa Que Me Que Me Quitó El Sonido El Micrófono Será Que No Tiene Un Buen Servicio El Cliente Ahí Está En Los Estudios Es Lamentable Hablar De Investigaciones De Mercados Hablar De Marketing Marketing Online Marketing Super Online Marketing Super Chiva Y Cuando Llego Al Punto De Venta Es Un Perfecto Aborto Señores Estamos Entonces Ante La Presencia De Un Cambio Los Millennium Que La Generación Que Quiere Cambiar El Mundo Ustedes Entre Ustedes Y Sus Hermanitos Y Los Jóvenes Vamos Precisamente A Ese Cambio A Entender Precisamente En Pocas Palabras Que Es La Ceremonia Del Shopping Disfrutar Y Contactar A Los Consumidores En Un Proceso De Cambio De Transición Donde Lo Único Importante Es La Marca Dentro De La Mente Compañeros Entonces Hace Muchos Años Alguien Me Dijo Luis Yo Creo Que Usted Puede Hacer Algo Por Alguien Y Se Lo Creí Un Un Señor Me Me Dio La Oportunidad De Estar Ahí Y Llegué Sin Conocer Ni Siquiera Que Era Publicidad Treinta Años Después Todavía No Sé Y Gracias A Dios Digo No Sé Disculpen Porque Todavía Nos Queda Mucho Camino Por Correr Pero Mucho Por Trascender Como Bien Se Dijo Esta Linda Noche Mucho Por Tener Una Vida Mucho Por Saber Yo Quien Es Luis Para Saber Que Puedo Hacer Por Los Demás Por Eso Entre Menos Sé Mi Ideal Es Tratar De Saber Más Dentro De Todo Este Mundo Cambiante Yo Les Invito En Esta Hermosa Noche En Este Cuatrimestre Que Llegamos Aún Al Final De Un Año Que Se Va Muy Rápido A Que Ustedes Reflexionen Que Clase De Persona Que Clase De Profesional Soy Yo Y Precisamente Como He Sido Y Soy Parte De Este Mundo De Este Ambiente Que Es El Mundo 3.0 Que Lo Tenemos Que Utilizar Para Vivir Para Relacionarlos Con Los Demás Para Conquistar A Alguien El Que Conquista Hoy Con Un 3.0 Tiene La Posible Garantía De Tener Una Buena Relación El Que Conquista Con Un 1.0 Tiene La Posibilidad De Que Que Lo Vuelvan A Ver Porque Una Cosa Es Llegar Y Decir Mira Aquí Estoy Yo ¿Y Quién Es Usted De Luis ¿Y Quién Es Luis Yo No Yo Creo Que La Esencia De Cualquiera Es Saber Que Es Alguien Sin Decírselo Alguien Es decir Que Los Hechos Tienen Que Demostrar Que Usted En Las Empresas Tienen Que Saber Cómo Se Comunican Cómo Qué Digo Cómo Lo Digo A Quién Se Lo Digo Cuándo Se Lo Digo Por Qué Se Lo Digo Qué Respuesta Espero Y Qué Más Comunico Porque El Publicista Como Comunicador Nunca Termina El Proceso De La Comunicación Porque Todos Los Días Hay Necesidades Todos Los Días Hay Deseos Pero Más Importante Todos Los Días Hay Ansiedad Por Consumir Y Termino Diciendo Esta Noche Que Sean Ustedes Lo Que Son Recuerden Que Solamente Hay De Cinco A Diez Segundos Para Caer Bien Y Si no Después Hay Que Pulsearla Y Ese Es El Problema Las Marcas Nunca Cayeron Bien Algunas Y La Otra Es Que Si No Tenemos Plata Para Una Cirugía Plástica Aprendamos A Ensayar Una Buena Sonrisa Y Eso Es El Servicio En Nuestro País Muchas Gracias Gracias Don Luis Si por favor El control Muy gentil A continuación Conoceremos Quien Es Giovanni Bulgarelli Director Creativo Y Socio Fundador De Nieto Bulgarelli Borges Y Johan Rubin La Publicidad Ha Decidido Salir A La Calle Fusionarse En El Mismo Hábitat Que El Consumidor Hablar Con Él Enfrentarse A La Realidad Con Nuevas Fórmulas Más Directas Verosímiles Y Desde La Base Pero Además De Toda Esta Nueva Revolución Están Cambiando Las Formas Los Conceptos Y Los Paradigmas Sobre ello Nos Expondrá El Señor Giovanni Bulgarelli Director Creativo Nieto Y Bulgarelli Y Borges En En Charla Nuevas Tendencias De La Publicidad Tendencias Gracias. Buenas noches. ¿Cuál es el nuevo? Yo creo que yo cierro. Después de escuchar a Luis, es complicadísimo ser expositor. Levantar un auditorio así es complejo. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Al democratizarse la información y tener todos nosotros acceso a lo que queramos. Pararse enfrente de un auditorio como este. Creo que hay que poner de entrada qué es lo que uno quiere hacer, porque ustedes tienen acceso a todo. Así que venir a hablar sobre métodos, sobre teorías, sobre formas de hacer las cosas me parece un poco equivocado. Así que lo que me parece más valioso de este tipo de eventos es la experiencia de la persona que está enfrente y cómo ha manejado, cómo ha vivido estos cambios tan radicales y tan profundos que hemos vivido los seres humanos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mi juventud fue en los noventas. Para algunos es algo muy lejano, para otros no tanto. Pero recuerdo que en los noventas, estudiando acá, se hablaba de la reingeniería en la administración. Y hemos estado tan llenos de conceptos en los últimos años que cuando a mí me dicen comunicación 3.0 es algo que me va y me viene, porque creo que después de la era industrial estamos viviendo el cambio más profundo y más complejo como sociedad. Basta ver que históricamente los comunicadores hemos estado detrás de los cambios y no somos los que hacemos el cambio o los que vamos delante cuando sucede el cambio. Siempre estamos detrás del cambio. Y con este cambio tan profundo y tan radical que tiene que ver con la tecnología y la democratización de la información, como decía doña Clotilde, quizás lo que nosotros hacemos es lo que más se ha afectado. Por eso parecemos abejones en la gran mayoría de nuestros quehaceres. En el mundo estamos chocando contra pared viendo lo que la gente hace y asumiendo eso que la gente hace y tratando de traducirlo en comunicación. Porque es la gente la que hace, no somos nosotros lo que hacemos. Yo quisiera dar un paso breve. Igual creo que hay algo que es lo que verdaderamente no ha cambiado y son las ideas. Entonces, cuando yo veo, cuando entro a las agencias de publicidad, a la nuestra, y veo que está el departamento digital y está todo absolutamente desintegrado, tratando todo mundo de entender cómo se hace esto en esta época, y lo que no estamos viendo es que el centro de lo que hacemos son las ideas en la vida. Y yo quiero que hoy no quisiera hablar sobre la comunicación 3.0, quiero hablar sobre el rompimiento del paradigma. Y es que el ser humano ha tenido algunos paradigmas. El ser humano occidental ha pasado por muchas estructuras de vida, formas de tranzar, formas de hacer, de vivir. El primer gran paradigma, y siendo muy pretencioso, fue Dios. Y el ser humano aprendió a vivir a partir de este gran paradigma. Y ese gran paradigma lo rompe el hombre. Y podemos hablar ahora de esto y no es mi intención y también es un poco pretencioso, pero sí, definitivamente, hemos pasado por grandes estructuras hasta que después aparece Gutenberg con la imprenta. Y entonces se viene la producción en masa de la información, pero sólo algunos tenían acceso a la información. No todos tenían acceso a la información. Y bueno, la pregunta es cuál es este paradigma, cuál es este cambio tan profundo. Hasta que llegamos a la era industrial, que todo lo hemos visto en nuestros colegios y sabemos bastante de esto, creo. Cuando aparece el hierro y se acortan las distancias, cuando aparece la spinning gen y la máquina textilera en Manchester, y entonces se empiezan a hacer prendas en masa y con la línea del tren se acortan las distancias y se empiezan a hacer, a enviar los productos de un lugar a otro y aparecen las marcas. Y en 1800, si no me equivoco, 86, 88 aparece la Coca-Cola. Y Levi's y las marcas que empezaron a sellar esos productos que viajaban en los trenes de manera mucho más rápida, pero había que diferenciarlos. Y ese cambio tan fuerte que vivimos como sociedad tuvo paradigmas dentro de esta gran era industrial, hubo otros paradigmas. La publicidad. Bien. ¿Cuáles? Bueno, se viene la producción en masa, nace la marca, los medios, bueno, la guerra de otra manera. La publicidad, el espectáculo, el mercadeo, la guerra fría, el capitalismo, la globalización. Yo recuerdo en los noventas que me hablaban en el colegio de la globalización. Yo no tenía idea de qué significaba eso. Para comernos un sneaker había que ir a la frontera con Panamá. Pero eso es cierto. Vendían cigarros de chocolate solo en la frontera con Panamá. Tener acceso a las cosas era como imposible. Los que tenían plata iban a la frontera con Panamá y los que realmente tenían plata viajaban a San Andrés, a Miami o a Europa. Y estábamos absolutamente encerrados. Entonces, sí, hay un cambio radical que no afecta solamente lo que estamos estudiando. El cambio es tan radical que la educación también está en un cambio profundo. Es decir, ya no queremos que nos midan por notas. Porque tenemos acceso. Yo me paro enfrente de una clase, de dar clases, y los alumnos saben más. Entonces, para mí siempre venir a exponer a una universidad es una gran oportunidad para que los jóvenes que están estudiando entiendan y que la universidad es solo una parte muy pequeña de esa búsqueda que tenemos que hacer en un momento como el de hoy en el que ustedes están viviendo el cambio y no se dan cuenta. Llegan a las agencias con sus carpetas, a las agencias de publicidad, que es mi experiencia, y no tienen idea de cómo hacer lo que hacen todos los días. Lo que hacen en Facebook, en Twitter, en Instagram, la forma en que se comunican, no tienen idea porque están en este huracán, en el centro de este huracán y no están viendo la gran mayoría, el cambio que estamos viviendo. No estoy en contra de lo sexy, a pesar de que coincido muchísimo con el primer expositor. Es decir, nosotros no mandamos, los comunicadores no mandábamos, antes sí mandábamos. Porque antes la comunicación… Vamos a pasar a ver, voy a irme más adelante. Antes la comunicación era así, este es un gráfico de mi socio. La gente compraba linealmente, veía un anuncio, visitaba la tienda, veía opciones, comparaba opciones, elegía una opción y compraba. Así fue, hasta que la pre-compra y la compra pasa a ser esto. Yo hago una búsqueda, veo un anuncio en la prensa, o un video en YouTube, o en el móvil, le hago un like en Facebook a una tienda. Ahora, el mundo es tan complejo y a esto se le suma la recompra. Yo puedo calificar, yo puedo tener línea, atención al cliente de manera inmediata, puedo hacer reclamo en la tienda, visitar un chat, mandar un mensaje de texto. Entonces, pararse aquí a hablar con exactitud de qué es la Comunicación 3.0 me parece pretencioso. A mí me invitaron a hablar sobre Twitter, Hotmail, en una radio, y a mí me parecía hasta gracioso, porque hoy es Twitter o Facebook. Antes era MySpace y antes era Yahoo. O sea, yo tengo un correo Yahoo. Obviamente no lo utilizo porque me veo terrible. Pero yo tengo un correo Yahoo. Es tan rápido que se modifica todo que olvidamos la esencia de lo que hacemos. Ahora está el Internet de las cosas. Creo que Max Borges el viernes va a hablar sobre el Internet de las cosas dentro de su exposición. Es decir, ya no es el Internet de la gente. Cuando vos ves el carro de Google, que fue del punto A al punto B, sin chocar, sin chofer, ¿qué es lo que uno piensa? Que tuan es el carro de Google, que tuan es Google. Pero en el momento en que Google hace el primer carro sin chofer, lo primero que se cuestiona en algunas personas es que hay 3 millones y medio de choferes en Estados Unidos. ¿Hacia dónde va el mundo y hacia dónde va este cambio? Yo tengo un amigo, doctor, ya grande y respetado, ya a punto de pensionarse, que da consulta por Facebook. Y sí, sí se puede. Y sí, mandan fotos, mandan video, conversan, llamada telefónica. No necesita lo que tenía antes, su consultorio, su secretaria, el porcentaje que le tiene que dar a la clínica privada. Es decir, el cambio no es sólo en lo que hacemos nosotros. Realmente cambió algo. Y nosotros no podemos asegurar que los periodistas, los relacionistas públicos y los publicistas seamos los que tenemos la verdad sobre este cambio en la comunicación. Cuando vemos los memes, cuando vemos que después de un partido, de un evento importante, se llena la red de memes, los publicistas no tenemos esa capacidad. No la tenemos. El meme que yo he hecho, que tiene más, que se movió más, tenía cinco mil, se compartió cinco mil veces. Una vez en mi vida. Lo tengo que hacer todos los días. Eso nos pone a pensar muchísimo en qué está pasando. La gente no quiere ver publicidad. La gente, todos son periodistas. Porque así está sucediendo. Vamos a retroceder acá, a ver dónde había quedado. Hoy vivimos en el mundo de la influencia, del ego, de la generación del like. Cuando, esto lo he expuesto varias veces acá, cuando ubican a Helen DeGeneres, la comediante fantástica, cuando en los Oscars de hace dos años, la madre agarra y hace un selfie. Y detrás de ella está Brad Pitt, Angelina, no sé, Lupita de Jongo, no sé, todos los majes. Todos. Ese selfie, en el momento en que ella lo sube ahí, se convierte en el selfie más compartido. ¿De quién es el anuncio? ¿De quién? Ah, bueno, después llama una pizza. ¿Pero de quién es el anuncio? ¿Quién tiene hambre? Llama una pizza, entra el pizzero con pizzas. ¿De quién es el anuncio? ¿De Samsung Galaxy? Ya las marcas no son las que generan la influencia, son las personas las que generan la influencia. Es Helen DeGeneres. Antes Michael Jackson se le pagaban millones de dólares para salir en un anuncio de Pepsi, Pepsi estaba arriba. Hoy Samsung Galaxy ni siquiera pudo decirlo. Es simplemente esa madre usa esa marca. Entonces vivimos en este mundo del ego, que lo representa muy bien el selfie, de esa generación del like, de esa generación del milenium, que no quiere hipotecar su vida por una casa, que no quiere tarjetas de crédito. Esa es la gente a la que le tenemos que vender hoy. Gente que no quiere eso. Gente que no quiere un carro. Que quiere mejor transporte público. Que añora los países que tienen ese tipo de servicios. Bien. Nunca hay que usar amarillo en una presentación. Esto es como un gráfico que no se ve muy bien. Aquí hay una pirámide invertida. Sobre la comunicación masiva y la comunicación digital. Y este gráfico que hizo una amiga mía, es interesante porque dice acá que en la comunicación masiva hay un mensaje único. Que de alguna manera propone una certeza y establece una conclusión. Y así ha funcionado la comunicación a través del tiempo. Diga muchas veces la mentira. Diga muchas veces la mentira. Que lo dijo el gran fulano. Y cuando hablamos de la comunicación digital vemos que lo que se plantea al final es una pregunta, una solicitud, una propuesta y se abre un diálogo. Pero señores, no nos engañemos. Tengamos cuidado. Lo que cambió fue el medio. Nosotros si no tenemos la idea, el contenido y la tarea hecha de nada sirve. Vamos a ver. He ido un poco en desorden. Bueno, y ni para qué la proliferación de ventanas que tenemos y que cada vez tenemos más y de más formas. Y entonces ahora vivimos en un mundo que tiene que ser, yo no sé si la palabra es correcta, adaptativo. O sea, ahora todo lo que hacemos tiene que estar adaptado. O sea, yo hago un mensaje y ese mensaje tiene que adaptarse. Ese diseño tiene que adaptarse. Ya no vale con aquello de hacer una campaña y ponerla en los medios todita igual. Ahora el mundo es interactivo, implicativo y adaptativo. A mí me gusta hablar, me quedan cinco minutos, muchas gracias. Me gusta hablar de las ideas implicativas. A diferencia de antes, que uno hacía una idea, la ponía en la televisión o en la radio y la gente la escuchaba y uno daba un mensaje concreto. Hoy una idea implicativa tiene que ser una idea que la gente adopte y que la gente pueda hacer la suya. Y eso es lo más difícil que tiene la comunicación hoy los que hacemos comunicación. ¿Cómo hacemos ideas? Que la gente adopte y que las haga suyas y que las modifique. Y nos da horror eso, porque los comunicadores queremos tener el control, el control del titular, el control de lo que dicen los periodistas en la conferencia y prensa que yo hice, el control de la campaña que diseñé con mi idea tan buena y transgresora. Y ese control no lo tenemos. Y eso a mí en lo personal me da pavor. Por eso yo los invito a que empiecen a ver qué es lo que ustedes hacen en el día a día de ustedes, porque eso es lo que funciona hoy en la comunicación. Todo esto lleno de teorías y de... Estamos apenas en medio de este cambio de paradigma tratando de descubrir y de ordenar y de estructurar todo esto que está pasando. Y lo peor que podemos hacer es estructurarlo, porque cambia todos los días. Bien. Ahora el mundo es interactivo, implicativo y adaptativo. Las marcas, creo que lo decía bien Maristela, ahora son propositivas, socialmente responsables, abiertas al diálogo, proveedoras de conocimiento y entretenedoras. Las marcas más grandes están caminando por estos lugares. Aunque a mí me cueste pensar esto, porque me gusta, me gusta mucho la transgresión, ciertamente las marcas que están colocadas en este lugar viven hoy de mejor manera en el mercado. En este contexto, las campañas actuales deben obligatoriamente, a mi criterio, contemplar tres aspectos fundamentales, además de los que ya están establecidos. la inteligencia de datos, es decir, yo creo que después de la idea, definitivamente uno tiene que entender que el gran problema que tiene el mundo es la cantidad o la explosión de datos que tenemos. Este es un factor que no nos lo podemos brincar hoy en día. Las grandes narrativas, las historias que contamos, y lo que llaman la postproducción y la postproducción desde el punto de vista de lo que está haciendo mucha gente hoy que es agarrando lo que ya existe y modificándolo. Un claro ejemplo es la gente que vive de hacer, de agarrar los trailers de las películas y modificarlos o encontrar el error y YouTube les paga por eso porque tienen miles de views. Es decir, hoy todo es reciclado, hasta la comunicación es reciclada, los memes son postproducción. Agarrás una foto, le pones un texto y lo lanzás. Agarrás un video de una película, le cambias el audio y lo lanzás. Y son tres conceptos que deben estar presentes en los comunicadores a la hora de trabajar, me parece. Sin perder de vista lo que hablaba al inicio, que lo único que realmente no ha cambiado es el valor de hacer ideas. Bien, quiero ponerles un caso que para mí es de los primeros casos que hubo de... Ya voy a terminar. De los primeros casos que hubo que es un gran intento de generar interacción y de hacer una idea implicativa. Es un caso que se dio en Argentina para una marca que vende internet que se llama Arnet y la voy a poner... Vamos a probar el audio. Audio. Voy a ponerle un poquito más de volumen, por favor. Ok. ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Manuel Fraga y soy pelado, por si no te diste cuenta. ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Manuel Fraga y soy pelado, por si no te diste cuenta. Me llegó el dato que hay una clínica en Canadá donde hacen implante de pelo por pelo. Imagínate, para mí sería un sueño. Por eso hice un trato con la gente de Arnet donde por cada nuevo cliente, por cada persona que se suscriba a Arnet 640K a sólo 19,90 los primeros 6 meses promo noviembre yo recibo el implante de un pelo. O sea, un pelo, un nuevo cliente. Llama. Métete en mi página www.to.com.ar Sé solidario. Dame un pelo. Bueno, así arranca la campaña. Después aparece el siguiente. Gracias. Gracias a las miles de personas que se suscribieron a Arnet yo ya recibí un implante de la mitad de mi cabellera. Ahora no quiero sonar como un desagradecido pero mirá lo que soy. ¿Eh? No me podés dejar así. Parezco morar, ¿no? Dale. Suscríbete a Arnet 640K a sólo 19,90 los primeros 6 meses. Promo noviembre. Porque un cliente nuevo es un pelo nuevo. y pelo a pelo lo vamos a lograr juntos. Vos y yo. Siguiente. ¿Pensaron que yo un videoclip? No. Soy yo, Juan Manuel Fraga. ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! Puedo hacer una publicidad y ya pudo. Ay, gracias. Gracias a los que aprovecharon la promo noviembre de Arnet y a los que siguen suscribiéndose a Arnet 640K a sólo 19,90 por 6 meses. Se me metió un pelo en la boca. No me quiero olvidar de nadie, ¿eh? Este pelo es tuyo, Clavio, de Santos Lugares. Familia de Princios y de Formosas, gracias por el apoyo. A todos los me el apoyo. No puedo contestarlos todos. Gracias. Gracias por el pelo argentina. ¡Solidaridad! Siguiente. Antes que nada, quiero que sepan que yo estoy muy agradecido por lo que hicieron por mí, ¿no? Pero en el contrato decía que por cada persona que se suscriba a Arnet 640K a sólo 19,90 por 6 meses promo noviembre yo iba a recibir el implante de un pelo. Y nunca imaginé, semejante repercusión, ¿no? ¿Eh? Parejo un labrador. Mira. Ahora acabo de cortar con la gente de Arnet que hay 5.000 nuevos clientes. Yo digo, ¿no? ¿Dónde me van a implantar más pelo? ¿Qué quieren? ¿Que sea la mascota de Arnet? ¿Eh? Y cante Arnet, Arnet. ¡Qué gran! Ya va a terminar. Acabo de cortar con la gente de Arnet me propusieron ser la mascota de la marca ¿Qué quieren hacer? Muñequitos con mi cara remeras gorro cepillo de dientes hisopos escobillones pero no sé no estoy muy convencido entonces charlando hicimos un nuevo trato por cada persona que se suscribe a Arnet 640K a solo 19,90 yo recibo la depilación definitiva de un pelo dale, ayudame suscríbete a Arnet metete en mi página www.todosporunpelo.com.ar Solidaridad sacame un pelo Bien, les pido son tres comerciales más y acabo juega este es otro caso vamos a verlo no lo traje bueno, tengo muchos casos acá no importa bueno, con esto de Arnet digamos, la conclusión para mí es que lo que lo que nos entretiene fue la idea y la forma de contarla y lo que cambió es el medio y cómo pide este personaje cómo implica la gente en el juego de hacer una solicitud y que y que eso genere interacción y les estoy hablando que esto es del 2007 no sé 2006 no sé es una cosa es una cosa vieja ya y siempre me gusta como ejemplo porque al final creo yo que a pesar de que los cambios que estamos viviendo son tan profundos tenemos que concentrarnos en hacer ideas y esas ideas son las que hacen que nosotros o seamos mejores profesionales o seamos emprendedores podamos salir de acá y poner nuestro propio negocio nuestra propia agencia pasa por las ideas y bueno muchas gracias por todo les agradezco gracias 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 Muchas gracias, Giovanni. A continuación escucharemos quién es y de qué se trata la exposición de don David Baker, docente de la Universidad de Santa Fe de Estados Unidos. La narración transmedia es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo. A esto hará referencia David James Baker, profesor de la Universidad de Santa Fe y especialista en temas como comunicación digital y redes sociales. En su charla, Cheritris Media Storling en Social Media Campaigns. Sonido de la Universidad de Santa Fe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 The world needs communicators because we need to see the other. We need the capacity to understand circumstances beyond our own. I shared the same image that I'm thinking of in my head with a few thousand people via social media. And one of the responses that I got from that image, you know the image I'm talking about? From that image. One of the responses that I got from that image was, David, what are you going to say when a lot of people show up at your doorstep and they want to go in your house and eat all the food in your refrigerator and then complain about it? What are you going to say? My response, what are you going to say to those people when they say that that food in your refrigerator, the energy that generates the electricity that operates that refrigerator, came from their backyard? Do you see the power of understanding the other? The power of creating a mediated experience that engages and creates a conversation. Charlie, can we watch the third video? And before you play it, I'm just going to say something about this. Because we live in this environment where we have a lot of expensive technologies, a lot of organizations competing for resources and for story and for space in the conversation, the global conversation that's happening. But I want to go back to creativity and I want to leave you with something positive. I want you to believe that you have the capacity to make a difference, that you don't need a camera crew, you don't need a lot of money. In fact, the most difficult thing for you right now is that you're on this journey of getting an education and I believe that you already have all the tools that you need to succeed. The challenge that you have is to see those tools and those resources and to put them together in a way that only you can do. This is your challenge. Your challenge is to question everything that you have been told is the truth. Your challenge is to reach out through and across humanity and show the rest of the world the other to create an aesthetic experience that envelops, encapsulates, encourages, and creates possibility for us to understand. That young boy, Alan, washed up on the beach in Turkey. We owe him better than what he got. And it is up to us, the communicators, to make sure that the rest of the world understands that. I'm going to leave you with a creation of one man alone by himself, did. And I want you to remember that you already have the capacity to do what I'm talking about, and I hope you'll come to the sessions that I give the rest of the week. And thank you very much for this opportunity to be here. Thank you very much for this opportunity to be here.